Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Yuri. Fiscodero de platino en todo Centro y Sudamérica y Estados Unidos. Billboard. 16 años. O sea, yo me sentía, oh, o sea, parida por Dios. Y a mí no me pedían nada, pero a mi mamá sí se las pedían. Y entonces él me dijo, vamos, vamos, vamos a meter un abogado por cualquier cosa. Y en los premios te ve novelas. Ahí yo voy por ti, cuando ve al baño, voy por ti, voy con juaruras y nos vamos. Decidido. De los 26 a los 29, cuerpo pa' que te quiero. No le metí tupido a todo, a todo lo que se moviera. Ay, no, estos cristianitos se van a convencer. Y yo, cruz, cruz, no, tengo show mañana. Me les he escapado. Porque ahora está de moda que las redes o te aman o te odian. O te dicen. No le metí tupido a todo. No le metí tupido a todos losicos. No le metí tupido a todo lo que siempre se ha llevado. Ja, yo sé.